Yo siempre he dicho que el cine es el mejor espejo para ver la realidad de un pueblo. Es hermoso poder contar historias que sean reales, que salen de las entrañas de la gente. Para que la industria sea más representativa, debemos ser más auténticos. República Dominicana está aprendiendo a hacer un cine más nuestro, un cine con más corazón, un cine que se ve desde adentro hacia afuera. Estamos descubriendo quiénes somos, nos estamos empoderando de eso y nos estamos arriesgando cada vez más. ¿Qué nos trae Johnny Walker aquí en la República Dominicana? Hola, ¿qué vemos? ¿Cómo están todos? Bueno, estamos hoy aquí lanzando una nueva plataforma de cultura que se llama Keep Walking Films. ¿De dónde nace esta plataforma? Este lema nace de literalmente una conversación que tuvimos desde la marca, en donde estuvimos pensando que la marca se caracteriza por su lema Keep Walking. Sigamos caminando, seguir avanzando, progreso. Pero hoy sabemos que existe en el mundo muchísimas barreras que nos impiden seguir avanzando. Y muchas veces se nos cierran las puertas simplemente por ser latinos. Y hoy queremos cambiar esa narrativa, ¿no? Queremos empezar a decir, no, no importa nuestro color de piel, no importa mi acento, no importa de dónde vengo, no importa la mezcla de cultura que tengo. Tengo algo muchísimo más bonito que contar y una historia muchísimo más positiva. Y es de eso trata Keep Walking Films. Queremos cambiar la narrativa, queremos contar historias positivas. Sabemos que el cine es un vehículo en donde se cuentan historias. Y muchas veces a los latinos desde el cine se nos han encasillado en papeles, que no necesariamente son los papeles más bonitos de la película, ¿no? Y eso es lo que hoy nosotros queremos cambiar con este nuevo concurso de cortometrajes en donde estaremos produciendo tres cortometrajes originarios de República Dominicana. Estaremos lanzando un concurso en donde cualquier dominicano puede participar. La única condición es que sea mayor de edad y que tenga una historia positiva de diversidad, de cultura, de nuestra música, la comida, cualquier cosa positiva que contar. Y nosotros estaremos dando la oportunidad de seleccionar los tres mejores guiones para producir esas historias y esas historias vengan al cine. ¿Desde cuándo las personas van a poder participar? ¿Puede ser también de manera digital o deben dirigirse presencialmente a algún lugar? La participación está abierta desde el día de hoy en johnnywalker.com. Allí hay una pestañita que dice Keep Walking y allí está toda la información y al final dice, queremos producir tu historia, inscríbete acá. Ahí las personas se pueden inscribir, es digital. Es un formulario simplemente en donde se le preguntan sus datos y les preguntamos por qué quieren participar. Ahí nos cuentan un poquito. Tienen hasta el 31 de enero para hacerlo. Y luego el 31 de enero nosotros estaremos contactando a todas aquellas personas que se inscribieron para darle las instrucciones de cómo participar. Sería mandar un guión de 3 a 15 minutos para hacer un cortometraje, el guión debe cumplir algunas características que se las estaremos enviando y luego estaremos seleccionando los mejores guiones que son los que se van a producir. Muy feliz y muy orgullosa porque es una marca muy de nosotros, que la hemos hecho todo el tiempo de nosotros y el cine es parte de lo que somos y además de eso la iniciativa de poder empoderar a los jóvenes, a la gente que quiera hacer cine, que tiene una mentalidad más abierta, para mí es maravilloso. Mira, con iniciativas como esta yo me siento muy orgulloso, la verdad. Es una iniciativa que francamente la marca no lo necesitaba, o sea, tiene su público, es una marca que evidentemente le va bien y sin embargo decide devolver sobre todo a una industria que necesita todo el apoyo que pueda conseguir, que es el cine y que sobre todo para la gente joven y en el cine para que pueda entrar. Entonces que haya salido de ello a hacer esto me parece realmente muy noble y me encanta, me hace sentir orgulloso de ser embajador de la marca. Lo invito a todos y a todas a que vayan inscribiéndose en johnnywalker.com, van a ver la ventanilla que es para la inscripción de este concurso. Van a salir 10 guiones elegidos para trabajar esos guiones, o sea que ya esos 10 van a dejar, digamos que hay un premio ya de por sí para ellos que es vamos a trabajar junto a ellos los guiones y de esos 10 van a salir 3 que vamos a ayudarlos también a elaborar y a filmar su corte. Oye, de verdad, es un privilegio para mí, de verdad, es algo que me llena de mucho orgullo que me hayan tomado en cuenta y poder también hacerlo al lado de compañeros que quiero y que estimo como Nashla, como David y Chedi. ¿Qué opinas de esta iniciativa, de este concurso para apoyar a nuevos talentos en la industria cinematográfica? No, yo creo que, o sea, estoy seguro que esto es un aporte inmenso que está haciendo Johnny Walker en nuestra cinematografía. Poner esa plataforma y darle voz a tantas personas, a tantas ideas, y así comienzan los cambios, los cambios que comienzan así, poco a poco, con oportunidades, y yo estoy de verdad convencido de que esto va a ser un paso muy significativo para, no solamente para personas que concursen, porque, óyeme, aunque hay una persona que va a ganar porque es un concurso, y el hecho de tú poder presentar tu proyecto, tu visión, cuando es tan difícil hacer cine, no solamente aquí, sino en cualquier parte del mundo, es una oportunidad preciosa, que yo espero que mucho talento la aproveche. Chulísimo. Realmente ha sido una oportunidad muy linda que me han dado las personas de la marca, el ser la embajadora que habla de este proyecto, porque es un proyecto muy valioso para los cineastas que están soñando con serlo. Aquellos como potenciales cineastas dominicanos que hablen sobre la identidad caribeña, que utilicen el cine como herramienta de comunicación para expresar sus ideas, y me encanta poder ser parte de este proceso de curaduría, estar acompañándolos ahí. Luego de que la marca hace la selección de los ganadores, nosotros vamos a estar, los embajadores, tanto Chedi, David, Héctor y yo, vamos a estar acompañándolos en el proceso, dándoles consejos, en base a la experiencia que tenemos, y creo que es un privilegio para mí, como que siento que no a todo el mundo se le da la oportunidad de poder ser guía de otras personas, y agradezco muchísimo a Johnny Walker por permitirme hacerlo y ser parte de ellos. Me encantaría ver que los estereotipos, los prejuicios raciales, con patrones de belleza preconcebida, sea algo del pasado. Creo que tenemos que escaparnos un poco de ese imaginario que nos impone la sociedad, y lo estamos haciendo. Yo creo que debemos buscar dentro de nosotros, resaltar lo que nos hace grandes, nuestros colores, nuestra música, nuestro sabor, nuestro sazón. Hacer un cine bien local nos puede convertir en un cine súper global. Yo creo que estamos en el camino correcto, solamente tenemos que seguir caminando. Keep up. ¡Suscríbete al canal!